Ah bueno, pero así no se hace, no se hace, así no se sopla, se sopla Funaron al Chac Y dejá la manuela, Santi, 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 eso es malo pa' la mano Santi, no, dejá la manuela Estoy haciendo una manuela, pido su piloto Ah, quija de puta ¿Cómo logro? Sería, la abandonó y el padre usa gachalai, viste La abandonó a la gurisa y usa gachalai